¿Qué más hizo su trabajo hoy? Vamos a ver. ¿Cómo así? ¿Qué más hizo su trabajo? Siempre lo hace. Siempre, pero hoy también. Hola Panamá, yo estoy aquí desde la asamblea. Guapín Colón, ciudad de la alegría. La hace en Puerto Libre y no nos votan a todos. Llévate la merch. Guapín Colón, hola Panamá. ¿Qué pasó mi amor? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo está mi presidente de la asamblea favorito? ¿Qué arrastrada me acabo de dar, brother? Nada más hay uno, así que nada más tengo que ser yo, por favor. ¿Todos los presidentes de la asamblea que ha tenido este país? Usted es mi favorito. ¿Por qué está el morbo? Son bastantes, ¿eh? ¡Vio! Ya, la cosa cambia. Escucha, señor, el clamor de los medios de comunicación que quieren que Chello se realija. Oigan, una pregunta. ¿Los coloneses tienen saborcito? Amigo, gimme ni saco, gimme pachilla. Eso es lo bueno de ella. Siempre pone la noticia, pero le pone como un picantito que nos gustan los coloneses. ¿Tiene ese saborcito los coloneses? Yo no le he visto flow a ustedes. No me quiera ver muy, no me quiera ver en otra onda. A tu edad va a ser... Óigame, vamos a hablar de Colón. Colón, Puerto Libre, ¿le convienen a los coloneses sí o no? Definitivamente le conviene. Va a ser un complemento ideal para la zona libre de Colón. Le va a dar la oportunidad a muchos ciudadanos que puedan ir a hacer sus compras hasta un límite. Ahora yo estoy preocupadita porque me han llegado quejas directamente de Colón, que tienen miedo de que me echen a los mismos coloneses de ahí del barrio, del Ton. Definitivamente estamos asustados todos en el sentido de que se haga comercio mixto para que no vengan a querer sacar a los coloneses que han nacido, han crecido y esperan morir en su tierra. Que con la excusa de Puerto Libre, la saquen de ahí. Fuera. Todavía no he ido a Colón, no me han llevado a Colón y no puedo. Yo quiero mi plantín, Tami. Vente un viernes, la pasamos divino. ¿Cómo? 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 La pasamos divino. La pasamos divino. La pasamos divino. ¡Ay! ¡Hombre! Yo no soy coloneses, yo te puedo invitar a Santiago, pero si tú quieres vamos a Colón. Pero también puedo aceptar la invitación para Santiago. Cuando tú quieras vamos a Santiago. Cash ni siquiera me ha llevado para allá. No puede ser. Esa es la ciudad más hermosa de toda la república. Con todo el crew de Mucha Noche. Con todo... ¿Cómo? No. Con todo el crew de Mucha Noche, ¿no? Bueno, eso lo vemos, ¿no? ¿Me quiere chifiar Cash y a paparazzi? No, no, no. Es un mané también. Paparazzi y Cash. ¡Qué bonita la bandera! Y Jaramillo y Paty, por supuesto. Deben hacer un programa allá en Santiago. Nos ponemos de acuerdo, conversamos. Ahí está, pues. Muchas gracias. Llévatelame. ¡Ay, ay, ay! ¡Bajajajajaja!